En que no puede uno confiar, ni en los criminales, ni en la policía. Públicamente se dieron a conocer los pensamientos del actor y productor, Eugenio Derbez, acerca de lo que opina sobre la pérdida del joven actor Octavio Ocaña. A través de un audio que Eugenio le hizo llegar al padre del joven actor, Eugenio Derbez se fue en contra de las autoridades. Durante la emisión del programa matutino Sale el Sol, los conductores invitaron a toda la familia de Octavio. En plena emisión se reveló un audio que Eugenio Derbez le mandó al señor Octavio Pérez. En este daba a conocer su opinión acerca de este triste suceso. No paro de pensar en Octavio, no paro de leer. El comediante en sus primeras palabras expresaba que se sentía muy triste cada vez que leía las historias e inconsistencias que tuvo que vivir. El actor que le dio vida a Benito Rivers en la serie Vecinos. El patriarca de la familia Derbez aseguró que se sentía impotente, ante todo lo que veía y estaba leyendo. ¿Sabes lo triste que estoy y que he estado estos días por todo lo que ha pasado? El comediante de producción es como la familia Peluche, y la película No se aceptan devoluciones. Afirmó que era una enorme tristeza que aquí en México uno ya no pueda vivir en paz. Él admitió que en ocasiones ha pensado en regresar a México, pero cuando ve este tipo de cosas, esas ganas de regresar se esfuman por completo. Y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidándonos. En este audio, Eugenio le mandó un abrazo enorme a toda la familia, y mencionó que él está pidiendo que se haga justicia por Octavio Ocaña. Él mencionó que en verdad desea que las cosas se aclaren, y que la verdad pueda salir a la luz. Eugenio también comentó que él ya se encuentra muy cansado de la situación que muchos de nosotros vivimos en nuestro país. Vale la pena mencionar que fue Eugenio Derbez el que descubrió a Octavio Ocaña, cuando él tan solo tenía cuatro años de edad. Desde entonces, a pesar de que no compartieron pantalla, ellos se volvieron grandes amigos y colegas. Durante la sección de espectáculos del programa sale el sol, la familia de Octavio. También reveló más detalles acerca de la pérdida del joven actor. El padre del conocido Benito Rivers detalló que ya fueron tres los oficiales, que han sido agarrados por las irregularidades en el caso de la pérdida de su hijo. Él reveló que alteraron la escena de los hechos, mucho antes de que la investigaran a profundidad. Las autoridades competentes no la habían analizado, y al momento de hacerla todo estaba por ningún lado, debido, claro, a la intervención de estos oficiales. Sin embargo, algo bastante raro sucedió cuando a través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía del Estado de México aseguró que aún no había ninguna persona agarrada, y que las investigaciones aún continúan en curso. Aún así, en el programa, Octavio Pérez, padre del joven actor, mencionó, Ellos siguen defendiendo su postura, sí, pero mi hijo no tenía p*** en la mano. Es ilógico que digan que se disp***on. Él traía p*** en la mano, el policía. Que ellos traigan a su perito. El mío ya está trabajando en la camioneta y en todo. Tenemos acceso a todo. Y va a ir cayendo todo. Para finalizar, los familiares de Octavio se entristecieron bastante, asegurando que ellos agradecen profundamente todo el apoyo que le han demostrado los fanáticos del actor. Muchísimas, muchísimas personas han mostrado su preocupación y descontento por las versiones que han dado a conocer las autoridades. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.